Como finalistas, además de los ganadores, quedaron el jugador del Club Balomano Ciudad de Algeciras, Domingo Luis Mosquera y la atleta Inoa Pinedo, mientras que en la categoría de Mejor Club también contaba a dicho reconocimiento, además del ganador, el Club Waterpol Algeciras, el Centro Deportivo Chongyi de Taewondo y el Club Udea de Baloncesto. Asimismo, se ha hecho entrega de menciones especiales al Padre Vicente Peña por ser precursor del Balomano en nuestra ciudad, así como los exjugadores de esta misma modalidad deportiva, Mario Porras y Juan Manuel Cruz, por su trayectoria en el Balomano Profesional, además al Club Atletas Veteranos por su 20 aniversario y al Club Liduwan Taewondo Olímpico por sus 30 años y a la empresa El Corte Inglés por su implicación y colaboración en cada evento deportivo que se desarrolla en la ciudad. Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, destacó todo el trabajo que se lleva a cabo desde la Delegación de Deportes para el fomento y la potenciación de las distintas modalidades deportivas en la ciudad, especialmente en el deporte base. A todos, gracias por su entrega, por su implicación, por su esfuerzo por y para el deporte en Algeciras. Y si nos centramos en los finalistas, a quienes felicito de antemano, me gustaría agradecerles de todo lo que hacen, lo digo por cuarta vez, por la ciudad de Algeciras. Llevan los colores de Algeciras, llevan a cada competición las letras de nuestra ciudad, llevan a cada competición nuestros corazones, porque consiguiendo esa meta que todos ustedes, deportistas, se van consiguiendo que Algeciras sea cada vez más capital del deporte. Quisiera dar la enhorabuena a Domingo Luis Mosquera, a Paula Valdivia, a Montserrat, viene desde Bilbao, gracias por ese esfuerzo, Paula. A Inoa Pinedo, a Inoda, a Inoa ha batido el récord. ¿Y dónde lo ha hecho para batir el récord de España? En Algeciras. Para mí es un honor recoger este premio en nombre del Club Waterpolo de Malgeciras Algeciras. Creo que este reconocimiento es el fruto del trabajo de muchas personas durante años. No puedo nombrar a nadie porque seguro me olvidaría de alguno. Y todos y cada uno han sido importantes para el club. Este premio es de todos los que aman nuestro deporte. Y aquí agradecer especialmente a la Delegación de Deporte, de la mano de Javier Rodríguez Ross, que siempre está ahí apoyándonos y confiando en nuestros proyectos. También a Emma Algeciras y al apoyo de su consejera delegada, Eva Pajares, con la cual esperamos seguir contando. Y muy especialmente a todas las empresas de nuestra ciudad. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Algeciras por hacerme partícipe de este premio y a todos aquellos que me han votado por ser elegida como mejor deportista de mi ciudad. Para mí es todo un honor. Agradecer también al Club Almano Ciudad de Algeciras, compañeras, entrenadores y directivos. Y de manera especial a la que ha sido mi entrenadora y que ahora tengo la suerte de tenerla como amiga. El alcalde ha felicitado a todos los novidados y a los premiados, animándolos a su vez a continuar con ese trabajo deportivo, consiguiendo con ello llevar el nombre de Algeciras a lo más alto del ámbito deportivo.